Pero ya ven que dicen que en Michoacán vamos muy bien, así dice el delincuente Ramírez Bedoya, jefe de plaza del cártel del gobierno en esta entidad, pues que me expliquen entonces este cierre masivo de tortillerías en el municipio de Uruapan, que por cierto, podría extenderse a otros municipios. El día de ayer dieron a conocer los empresarios de esta industria que decidieron cerrar debido a las amenazas de los Viagras. Esta acción busca justificar un operativo de la Policía Municipal con el objetivo de evitar la entrada de miembros rivales del cártel Jalisco Nueva Generación. La Asociación de Industriales de la Maza y la Tortilla de Michoacán ha informado que debido a la falta de condiciones de seguridad están considerando cerrar los establecimientos en otros 30 municipios. Los habitantes del lugar se han mostrado sorprendidos, obviamente, y afectados por el cierre de estos negocios, ya que Uruapan se encuentra a poquito más de 100 kilómetros de la capital del estado. La población ha reaccionado ante esta situación realizando compras de pánico en tiendas y centros comerciales, buscando aprovisionarse de tortillas de harina de marcas comerciales. Las fuerzas federales han revelado que esta medida del cártel de los Viagras pretende justificar un operativo policial y evitar el ingreso de sus rivales del cártel Jalisco. Vean nada más lo que dice, en serio, da vergüenza. Además de las tortillerías, otras industrias que comercializan productos de la canasta básica también han recibido amenazas. Los industriales de la masa y la tortilla se han manifestado y dicen que debido a la inseguridad están evaluando el cierre de sus establecimientos en otros municipios. Esta medida busca también solidarizarse con sus compañeros de Uruapan y no se descarta que las próximas horas o días más de 3.000 tortillerías en las principales ciudades pudieran cerrar. Ante esta escalada de violencia, la industria ha solicitado a las fuerzas federales y armadas que pongan fin a la situación y protejan a las víctimas. Cabe mencionar que en semanas anteriores el sector del transporte público también fue atacado por la delincuencia organizada, resultando daños materiales significativos en los vehículos, aunque no se reportaron afortunadamente personas lesionadas o heridas. Y hasta el momento la Guardia Civil de Michoacán, así como la Policía Municipal de Uruapan, pues no han logrado detener la operatividad y movilidad de los criminales, lo que ha afectado gravemente a los pobladores y al sector económico. Pero dice el delincuente Ramírez Bedoya que está bien y también hizo una declaración el secretario de gobierno que da vergüenza. Dice el güey que ellos no tienen conocimiento de que los estén extorsionando porque no han denunciado. Si la extorsión es a nivel y si denuncias te va a ir de la fregada. Entonces este tipo espera que la gente se arriesgue todavía más, que los que tienen tortillerías se arriesguen todavía más yendo a denunciar. Entonces hace cuenta que para ellos si no hay denuncia no hay delito. Algo estúpido en nuestro país, completamente estúpido. Y obviamente pues por eso se detienen y no investigan y no detienen a nadie. Y aquí hay una prueba más de cómo tienen los Viagras montados completamente en el delincuente Ramírez Bedoya. Lo traen lamiéndole las suelas. Las familias son al final quienes padecen todo esto y pues los delincuentes del gobierno haciéndose pendejos como siempre. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete. ¡Gracias!